¿Cómo se le llama a una granja que es barata? ¿Es una granja? Georgis, Georgis, sube Carmina, queremos volver a ver Carmina, que vuelva Carmina, Georgis O sea, o sea, todo el mundo me pedía Carmina Vale, todo el mundo me lo pedía, hago Carmina, retomo la serie, vuelvo a grabarlo ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que subo el vídeo? ¿Y tiene menos visitas que la mayoría de los vídeos? ¿Esto es una broma o qué es esto, hermanos? ¿Eh? Es que vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya tela, papi, vaya tela, es suave, es confortante, vaya tela, ¿eh? ¿Te gusta, Georgis? Sí, la verdad es que está muy bien esta tela, ¿cuánto pides por ella? 500 rupias, Georgis, la compro Vale, vaya tela, vaya tela, ¿sabes? A ver, a ver, que esto es un literalmente no, no iba a ser esta la excepción, ¿no? Pues nada, vamos a dar paso al literalmente 5 Eh, muy buenas, maduros, ¿podemos grabar un vídeo? ¿Podemos grabar un vídeo? Sí, sí, podemos, ¿por qué? Porque tenemos la batería cargada Tronco, vas todo a un lado ¿Qué? Oye, ¿sabes qué me dijo tu madre anoche? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Soy! ¡Va a tomar por culo, tío! ¿Qué? ¡Mosa! ¡Que voy al cero! Uy, se lo siento mucho, pero yo estoy en cinta ¿Quieres dejar ya de tocarme los huevos, por favor? Perdón Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Oye, ¿qué va a ser? Pues bebe Joder, ¿qué puto calor hace? A ver si viene ya la fresca Ya estoy aquí Necesitamos un plan Un plan que nos permita hacerlo sin que nadie se entere ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Me he iluminado, patrón Tienes un enchufado de mierda ¿Qué? Me pica la pierna Venga, va, va, va Dame los cuartos Dame los cuartos Cariño, ¿has visto el mensaje que te he mandado de que ya no tenía La regla? Sí, pero no te preocupes Que te he comprado otra ¿Estás a tope o no estás a tope para hoy? ¿Eh? Sí, sí, joder, sí Sí, hoy estoy que lo cuento Usted hace una cuerderida ¿Qué va, Queen? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dios, estoy alopésica Alopésica Mira 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 cuantos pelos Deja la puta peluca Almay Almay Corta, apaga Mira, mira Soy irresistible A reconocerlo, nena Sí, joder, sí Hoy estoy que lo peto Diva se nace, no se hace Ferra No No Me